muy buenas tripulantes como están un placer como siempre estar con ustedes en el vídeo del día de hoy vamos a estar repasando todo lo que ha acontecido con una nueva actualización del roadmap donde bueno se han añadido algunas cositas hubo algunos pequeños retrasos bueno no quiero adelantar nada te lo voy a comentar en el vídeo de hoy también voy a estar trayéndote todo lo que ha acontecido con un nuevo inside star citizen donde nos hablaron de la generación de ríos si se vienen los ríos en el parche 3.17 también nos hablaron del sistema de reputación algunas mejoras que tendrá este sistema bueno las cuales vamos a estar viendo a partir del parche 3.18 con suerte digamos como fecha estimativa ya saben promesas no porque después se arma tremendo lío así que con un matecito hermano qué les parece si vemos este vídeo juntos vamos dale bueno empezando con el insight te cuento que llega el primer río star citizen y estará ubicado en microtech si recordás hace un año atrás nos mostraron por primera vez en la herramienta y técnicas en las cuales estaban trabajando para colocar ríos dentro del universo persistente un año después llega la primera muestra de todo esto la cual estuvo a punto de ingresar en el parche 3.16 nos dicen pero bueno faltaban pulir algunos aspectos y se tomó la decisión de esperar al próximo parche para publicar esta nueva característica uno de los puntos en los que estuvieron trabajando fue obtener en las orillas de estos ríos una abundancia de objetos como vegetación rocas y bueno todo eso pero sin que aumente todo esto en una gran zona lo que obviamente bueno consumiría recursos y todo lo que ya sabemos con modificaciones que fueron realizando dentro del sistema encargado de generar los diversos biomas pudieron hacer que estos objetos aparecieran en una determinada cantidad y zonas sin modificar todo a su alrededor enriqueciendo así la cuenca del río por ejemplo en toda su extensión y ahora llega la polémica claro es que si no la hay no es star citizen obviamente nos dicen que a partir de que estos ríos estén implementados el jugador va a poder caminar por ellos e incluso sumergirse y cuando digo sumergirse no me refiero a nadar sino a caminar bajo el agua y mientras tengas el casco puesto bueno no te vas a ahogar si ya me imagino lo que estás pensando acá quiero hacer un breve paréntesis recordando esas versiones que daban vueltas por ahí comentando que bueno por algunos problemas que tiene el motor lumberyard no es posible hacer que un personaje nade algo similar pasó en new world juego que utiliza el mismo motor donde el personaje camina bajo el agua lo cual obviamente bueno tuvo muchas críticas por parte de la comunidad bueno que disfrutaba de dicho juego recordemos que algo de la flotabilidad ya han estado probando bastante tiempo atrás pero luego la característica que refería a nadar y estaba en el roadmap bueno desapareció y no hubo más novedades sobre ella pero bueno sigamos adelante con el insight nos comentan que además por ejemplo vas a poder volar con las motos sobre esta superficie o sea sobre el río e incluso también sobre los océanos añadieron elementos cosechables en las cercanías del río y mejoraron los efectos de iluminación en los reflejos causados por el agua sobre otras superficies algunas de las próximas mejoras que quieren implementar serán el poder arrojar cosas al río y que éstas fluyan con las corrientes de agua o mejorar los shaders de la flora lo que hará que haya mejor y más variedad de la misma nos dicen que actualmente han logrado que crear uno de estos ríos solamente lleve un par de clics pero en un futuro bueno se busca que todo sea mucho más simple para de esta manera poder crear cientos de estos ríos en el menor tiempo posible por último te cuento que este río estará situado en microtech no tendrá una misión que te lleve a él sino que bueno vas a tener que explorar para buscarlo vos mismo en la segunda parte del insight nos hablaron del sistema de reputación y creo que esto es muy bueno los cambios que introducirán en este sistema comenzarán a generar cierta hostilidad en la idea dependiendo como sea nuestro comportamiento y todo de forma dinámica las diversas corporaciones que vemos dentro del universo persistente se van a manejar con algunos márgenes podríamos decir en los cuales te vas a situar dependiendo tus acciones haciendo así que te ataquen ignoren o defiendan de esta manera y con este dinamismo si tendrías una relación excelente con hurston security el solo hecho de dispararle una vez bueno no te daría criminalidad convirtiéndote así con un solo clic en enemigo de esta corporación algunos de estos cambios ingresarán en el parche 3.17 pero no serán apreciables prácticamente porque bueno la idea es que quizás todo esté listo para el parche 3.18 por último con estos cambios podrán hacer que al realizar diversos eventos haya facciones en las cuales puedas elegir formar parte asumiendo como ello afectaría tu reputación ahora rápidamente vamos a pasar al resumen de una nueva actualización del roadmap y te cuento que en el parche 3.17 ha sido añadida una nueva característica que es precisamente algo que vimos anteriormente me refiero a los ríos el río situado en microtech es el primero que habrá en el universo persistente este parche debería entrar en fase de testeo para evocatis en los próximos días en cuanto al progress tracker han añadido el sistema de misiones dinámicas esto va a permitir que las diversas misiones se vayan adaptando de forma dinámica al entorno actual que funciona en el universo persistente y en un futuro al sistema quantum que ya hemos visto algunas veces presentado por tony surovec estas misiones dinámicas podrán ser personalizadas reflejando así en la recompensa que tendrán por ejemplo la distancia recorrida y el riesgo al que nos exponemos tiene una duración de 26 semanas esta tarea terminando según el tracker en septiembre próximo otros cambios que han existido en el tracker han sido por ejemplo los puntos de salto que ha cambiado de septiembre a fines de diciembre la posible finalización de los mismos lo que obviamente podría poner en duda la salida de pyro este año así una muy mala noticia la marchand man también pasa de septiembre a diciembre las tareas que hacen a las misiones de infiltración se extienden hasta julio el rework de los mdf de las naves pasan de septiembre a diciembre las mejoras para los saltos cuánticos también se extienden hasta diciembre del corriente año al igual que las blaze que vas a poder colocar en tu nave para bueno esclavizar alguna que otra torreta obviamente las misiones de rescate y transporte como ya hemos visto poco tiempo atrás tenían como fecha enero de este año y bueno se han extendido hasta junio próximo y luego dos naves o vehículos sin anunciar extienden sus tareas hasta noviembre y diciembre próximo bueno locos del verso hasta acá el vídeo del día de hoy como siempre te digo espero que te haya servido gustado y sobre todo informado ya sabes que de ser así puedes dejar ese enorme like para valorar nuestro contenido bueno es muy importante conocer tu valoración obviamente en cada vídeo si no estás suscripto obviamente también te invito a que te suscribas siempre vas a ser muy pero muy bienvenido en el canal y si quieres compartir nuestro contenido con amigos bueno también es otra forma de ayudar al canal ahora si nos vamos como siempre deseándoles a todos una muy pero muy buena vida mucha salud y ya saben ciudadanos ciudadanas comandantes si salen al verso además de legales que deben hacer volar seguros así es nos vemos adiós